Para hacer la tercera actividad, vamos a abrir el trabajo práctico, acá. Telefonía, este trabajo se hace con la unidad 2, donde van a resolver todas estas actividades que están acá, en un documento, utilizando las normas APA. Entonces, siguiendo con las normas APA, van a tener que realizar todas estas consignas, ver los videos y responder. Para eso, les voy a mostrar un terminado de cómo tiene que quedar, para que se acuerden cómo son las normas APA. Primero va la carátula, con título, del trabajo, los nombres, la fecha, este es un trabajo de año 2019. Índice, todos los títulos que van en el índice, esto acuérdense que lo hacen al final, porque todavía no saben sus títulos. Introducción, de qué trata el trabajo. Y acá se empieza a resolver. Vamos a ver, por ejemplo, en este dice, diferencias entre el telégrafo y el teléfono. En este caso, la primera pregunta, dice, qué permitió el teléfono a diferencia de lo que se podía hacer con el telégrafo. Cómo se realiza la transmisión de información en cada caso, qué diferencia hay entre la señal del telégrafo y el teléfono. Entonces, en el trabajo, no se pone toda esa pregunta, sino que título y se empieza a resolver a continuación. Acuérdense, fíjense el tema de sangrías, espaciado, interleñado en todo el documento. Los títulos no, los títulos van sin sangría. Fíjense acá arriba, en la regla, me va a marcar la sangría. Estos párrafos sí. Después seguir respondiendo. Esta es la tabla de lo que se ve en el trabajo práctico. En esta tabla hay solamente una sola fila completa. Ustedes tienen que ver el video que está en el trabajo de responder y completar con los demás datos que se ven en el video. Acá tenemos otra tabla. Y se va resolviendo todo en un documento con el Mazapa. Y una vez que termina, al final va la conclusión. Y la bibliografía, que si bien sacaron la mayoría del material del apunte, los que hayan sacado de internet, ubican la información. Acordándose de incluir también los links para poder entrar. Una vez que entregan este trabajo práctico, que es la tercera nota, la cuarta nota, el trabajo práctico 4, va a ser un formulario de Google de autoavaluación de los contenidos de la unidad 2 que es Telefonía. Nombre, apellido, el mail, marcan el curso siguiente y empiezan a responder las preguntas marcando las distintas opciones. Esas son las dos notas de la unidad 2, un trabajo con norma Zapa y una autoavaluación en formularios de Google.